Y recién lo decíamos, el juez federal Ariel Lijo y el letrado Manuel José García Mancilla fueron los elegidos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente propuso al juez federal Ariel Lijo para reemplazar el lugar que dejó vacante la doctora Elena Highton de Nolasco, quien renunció justamente para jubilarse allá por el 2021. Y a Manuel José García Mancilla para el lugar que dejaría el actual ministro Juan Carlos Masqueda y esto lo haría él en el mes de diciembre, el 29 de diciembre cumple los 75 años, pero yo hablo de dejaría porque hay que aclarar que esto no es automático. Él podría pedir una prórroga por cinco años más como lo han hecho otros magistrados. Ahora, eso sí, estas propuestas generaron muchas críticas. Al juez Lijo no solo críticas políticas, sino también hubo críticas por falta de candidaturas mujeres para integrar el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Vamos a hablar justamente con la titular de la Asociación de Mujeres Jueces y que además es la titular del máximo tribunal de justicia de la provincia de Entre Ríos, que es la doctora Susana Medina Darrizo. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Marcelo. Un gusto saludarlo. Espero que esté bien, al igual que su equipo. Pero quisiera hacerle una aclaración. Yo fui presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, como bien usted lo dijo, hasta el 31 de diciembre del año pasado. Ya hoy no soy y estoy como presidenta de la sala número 3 del trabajo del Superior Tribunal de Justicia y sigo como directora del Instituto de Perfeccionamiento y Capacitación Judicial, doctor Juan Martín Calderdi, desde el año 2014. Es decir, estoy cumpliendo 10 años como directora a cargo de la Escuela Judicial de Entre Ríos, una de las escuelas más antiguas del país, que el año que viene cumple 30 años. Respecto de lo que usted me está diciendo, bueno, no corresponde, y por una razón de ética profesional, mencionar y hacer ninguna mención respecto de las personalidades de quienes han sido propuestos. Y me merecen el mayor de los respetos. La verdad, no voy a opinar sobre el doctor Língo ni sobre el doctor García Mancilla. Lo que sí debo decir es que el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de la equidad de género, fundamentalmente, cuando al incorporarse en la Constitución Nacional, en el artículo 75, la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, que exhorta a los Estados Partes, como es la República Argentina, a tomar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y en particular garantizando, en igualdad de condiciones con varones, el derecho a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. El artículo 11, además, si usted me permite, exhorta y obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, para asegurar, en condiciones de igualdad, los mismos derechos, en particular el derecho de las mujeres al empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo. Pero, como si esto fuera poco, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 2011, si no me equivoco, exhorta a todos los Estados, entre ellos el nuestro, a comprometerse a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y varones en los órganos y comités gubernamentales, en las entidades de la administración pública y en la judicatura. Ajá, ajá. Y en la judicatura. Ahora, doctora... Entonces, sí, 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 son compromisos que nosotros no podemos obviar y además seríamos, en este caso, el único país de Latinoamérica donde la Corte Suprema no tendría mujeres. Pero, sin embargo, usted sabe, doctora, que en los últimos días, estuve leyendo en varias publicaciones, qué organizaciones que impulsan el equilibrio en materia de género, en el Poder Judicial, llegaron a decir, una corte sin mujeres es una corte sin justicia. O sea que, si no hay mujeres en la corte, no hay justicia. Bueno, ese es el lema que nos enseñó nuestra fundadora, la doctora Carmen Argibay, que ella decía, más mujeres, más justicia. ¿Por qué? Porque más mujeres entraron en la decisión, es más justicia para la gente. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres tenemos visiones diferentes de un mismo tema, visiones diferentes. Entonces, en la sentencia, en el hacer diario de la justicia, que tengamos la visión, la mirada del hombre y la mirada de la mujer que se complementan, eso hace un producto enriquecido en todos los fueros. Por eso nosotros decimos, más mujeres en los puestos de decisión es más justicia para la gente, porque la gente tiene un producto enriquecido. Mire, nosotros no estamos en contra de los varones, al contrario. Nuestra asociación tiene muchos varones, socios, prestigiosos, juristas que acompañan, porque saben que esto es así. Y eso, el de tener hombres y mujeres, bien sabemos, y yo siempre lo repito, hombres y mujeres somos diferentes en cuanto al sexo, pero somos iguales en derechos, en dignidad, en capacidad de trabajo, en creatividad y en sueños. Y eso es lo que enriquece la vida, ¿no? Tener esa mirada, esa mirada diferente sobre los mismos temas. Pero, mire, como jueza, aspiramos siempre, lo digo, a una sociedad plural, igualitaria, inclusiva, equitativa, que garantice la paz y el desarrollo de nuestro pueblo. Todos los días trabajamos para lograr una justicia independiente, eficaz, eficiente, transparente, por sobre todo, para recuperar la confianza perdida de la ciudadanía, cercana a la gente. Y ese es el desafío que teníamos, ¿no? Y creo que estamos en un momento inmejorable para hacerlo. Y creo que usted ya me ha escuchado decir en algún otro reportaje que lo que queremos es vivir una nueva y verdadera idea ética de la justicia superadora, de la justicia formal, que ha demostrado ser probadamente insuficiente para satisfacer las necesidades de la gente. Por eso decimos, más mujeres en los puestos de decisión es más justicia para la gente. Doctora, ¿cómo está evaluando en su provincia, cómo evalúa la justicia de su provincia todos estos cambios que está proponiendo el nuevo presidente, Javier Milei, y su equipo? Digo, estos proyectos que están implementando desde el Ministerio de Justicia, el doctor Mariano Cunho-Olivarona, el tema del sistema acusatorio en todas las provincias, esta reforma procesal, ¿cómo la evalúan allí? Bien, nosotros tenemos el sistema acusatorio, tenemos el juicio por jurados, ya desde hace unos años, está funcionando muy bien porque la ciudadanía participa de las decisiones judiciales. Así que yo creo que esas son unas muy buenas iniciativas que están trabajando desde el Ministerio de Justicia de la Nación, que desde luego nosotros vamos a acompañar, porque ya tenemos la experiencia. Nosotros hace cuatro o cinco años, ya que está funcionando el juicio por jurado acá, hemos realizado más de 80 juicios por jurados y la ciudadanía, mire, es increíble, ¿no? Porque la ciudadanía aporta esa mirada especial que a veces los jueces perdemos. Nosotros nos vamos en la doctrina y en la jurisprudencia y la gente nos trae el sentido común, nos trae lo que pasa en la calle. Entonces, eso también enriquece el sistema. Así que, bienvenido sea el sistema acusatorio, sé que están trabajando mucho el doctor Mariano Cunio-Olivarón, a su equipo con el doctor Sebastián Amerio, tienen muy buenas ideas. Así que, bueno, acompañaremos en la medida de lo posible y a la medida de que nos convoquen. Me pone bien escucharlo de una prestigiosa jurista, como es usted, de una provincia, porque me comentaba el ministro que él tenía algún temor, porque había muchos jueces que él tituló como resistencia al cambio, y ponían siempre la excusa de la falta de recursos, la falta de edificios, la falta de todos los elementos necesarios para implementar este sistema acusatorio. Y bueno, que en algunas provincias, como en las provincias del norte o como en su provincia, ya se estén implementando este tipo de reformas, es muy importante, ¿no? Sí, sí, mire, hay que ver qué satisfecha está la ciudadanía, porque, por ejemplo, hay un juicio por jurado en localidades del interior, en localidades pequeñas. Sí, todo cambio trae sacrificio y trae trabajo. Eso hay que hacerlo. Pero bueno, de eso se trata. Nosotros somos un poder judicial que está al servicio de la gente. Tenemos que revertir esto de que los jueces están en su despacho y hablan por su sentencia. Esto no es así. Nosotros tenemos o queremos una justicia con ojos bien abiertos para ver lo que está sucediendo. Queremos una justicia que escuche, con una escucha activa, sobre todo las víctimas de delitos, y que hable de una manera sencilla, clara, contundente, no con lenguajes propios de un academicismo pretencioso, sino con el lenguaje de la gente, de una manera clara, sencilla, porque al ciudadano, la ciudadana que está esperando justicia, no le interesa que usted le escriba en alemán, que le haga citas en latín, que escriba 80 páginas, que nadie lee, ni siquiera los abogados lo leen, que pegue, pegue de un lado y ponga en el otro. Mire, en una hoja el juez le tiene que decir a la ciudadanía lo que la ciudadanía está esperando. Le tiene que decir si tiene derecho o no tiene derecho y motivarlo, pero de una manera sencilla. Tenemos que recuperar la confianza perdida en el sistema judicial de la ciudadanía, de la ciudadanía de a pie. Hay mucha gente que sufre, hay mucha gente pobre. Seguro. Hay gente que no sabe leer ni escribir y que confía en nosotros en lo que le vamos a decir sobre su vida, sobre sus derechos. Hay mucha gente excluida que ha quedado excluida del sistema. Mire, hay que mirar para atrás y ver cuántos han quedado en el camino y que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de llegar a los puestos de decisión a los que hemos llegado. Por eso somos doblemente responsables, por nosotros y por los demás. Doctora Susana Medina de Arrizo, integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, tan clara como siempre. Gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta la próxima. Y si usted me permite una pregunta. El domingo y muchísimas gracias. Bueno, hoy domingo, 24 de marzo, se está cumpliendo el aniversario del nacimiento, del fallecimiento, perdón, en el año 2002, de un premio Nobel argentino que fue el doctor César Milstein. Que él descubrió el sistema de los monoclonales que hoy curan a tanta gente, los remedios monoclonales, sobre todo quienes que están padeciendo cáncer. Y tuvo la generosidad, César Milstein, de no patentar su descubrimiento porque decía que ese descubrimiento le pertenecía a la humanidad. Así que mi reconocimiento y mi recordatorio hoy, 24 de marzo, para el doctor César Milstein. Gracias, doctora. Buen domingo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.